Perdón por ser así Yo mismo me río de mí Estoy pensando en ti Tome cloro para desmayarme Mejor nací alcohol solo pa' buscarte Y se acabó el verano Llegó un nuevo año Luego terminamos tomando bando Pasa otro mes y me estoy drogando Yo no te necesito a mi lado Cállate un rato porque me está costando Negro no estoy llorando Estábamos gasoleando Tome otra pil y salí de fiesta Drogado a mil y salí de fiesta Luego del after party Ella me llama Tani En la cama Ferrari Yo sé que hay ahí Armani Yo sé que hay ahí Armani Yo la quiero abrazar Ella no está para mí Solo quiere follar Ella no está para mí Solo quiere follar Ella nunca piensa en mí Solo quiere follar Perdón por ser así Yo mismo me río de mí Estoy pensando en ti Nena lo siento Si quieres regresar Hoy me puedes buscar No quiero despertar Pero lo intento